Las tortugas forman un orden de reptiles caracterizados por tener un tronco ancho y corto, y un caparazón que protege los órganos internos de su cuerpo. Son el grupo de reptiles más antiguo que existe ya que sobreviven desde el triásico hasta la actualidad. La característica más importante del esqueleto de las tortugas es que una gran parte de su columna vertebral está soldada a la parte dorsal del caparazón. El esqueleto hace que la respiración sea imposible por movimiento de la caja torácica, se realiza principalmente por la contracción de los músculos abdominales modificados que funcionan de modo análogo al diafragma de los mamíferos y por movimientos de bombeo de la faringe. Aunque carecen de dientes, tienen un pico córneo que recubre su mandíbula, parecido al pico de las aves. El metabolismo de las tortugas es muy lento, y las especies acuáticas pueden permanecer sin respirar durante mucho tiempo. En climas templados todas las especies hibernan regularmente. Las tortugas debido a sus condiciones anatómicas y fisiológicas están preparadas para vivir muchos años. La cantidad de años de vida en las distintas especies animales que viven en libertad depende de las características que poseen para adaptarse al medio en el que viven y defenderse de sus posibles depredadores. Hay tortugas que pueden vivir hasta 150 años debido a todas las características que hacen de ellas un tipo de animal tan resistente a las inclemencias del tiempo y a su resistencia y defensa ante depredadores. Las tortugas también son animales que han perdurado desde hace millones de años en la tierra. Las tortugas solo corren un riesgo significativo de ser víctima de sus depredadores en los primeros cinco años de vida. Después de este periodo, su caparazón y el hecho de que pasan la mayor parte del tiempo en la madriguera las mantiene protegidas. Por otra parte, las tortugas pueden tolerar largos periodos de sequía. Al igual que los huevos en sus hermanos reptiles y aves, los huevos de las tortugas están rodeados por una membrana vitelina, tres capas de albumen y cutícula. Los huevos de las tortugas tienen un par de membranas de separación, una gruesa capa de albúmina y la concha calcárea. Estos huevos son situados en la tierra y son incubados en condiciones naturales, donde están expuestos a diversas condiciones como la temperatura y humedad relativa que pueden ser fundamentales para el desarrollo previo del huevo y del embrión que dentro este huevo se está desarrollando. Originalmente, las tortugas eran terrestres, 100 millones de años después de su aparición, algunas evolucionaron para ser acuáticas y 50 millones después evolucionaron para ser marinas. Se puede decir que las tortugas marinas evolucionaron de líneas de descendientes por más de 80 millones de años. Durante mucho tiempo se pensó que las tortugas eran los únicos sobrevivientes de un linaje de reptiles ahora extinto conocido como anapsida o parareptilia, que se caracterizan por la ausencia de fosas temporales o pares de agujeros detrás del cráneo, las tortugas tienen este rasgo y por ello se supuso que las tortugas pertenecían a este grupo. Sin embargo a partir de la década de los 90 varios estudios moleculares o genéticos indicaron que las tortugas debían ser incluidas dentro de los diápsidos estando muy estrechamente emparentados con los cocodrilos, aves y dinosaurios. No obstante algunos autores en 2012 y 2015 basándose en otros criterios clasificaron a los lagartos y serpientes como sus parientes más cercanos y no a los arcosaurios. Solo espero que este episodio te sirva de gran ayuda para que puedas conocer mucho mejor a estos grandiosos animales. Te recuerdo que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao.